¡Vamos el bolso, che, dale! Nacional, Nacional, una familia sola. Hoy, escúcheme bien, hoy nos vamos clasificados. Partido complicado, bravo, pero vamos a ser lo de nosotros. Pero me habló como un jugador de fútbol, así con el cassette. Acá este partido lo ganan los jugadores adentro y la hinchada afuera. ¡Vamos Nacional, eh! ¡Vamos, eh! Mi viejo me llevó a la cancha y ese día no voy a olvidarlo. Mi corazón se llenó de alegría de Nacional, yo que... ¡Vamos, vamos, que soy, eh! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos! Bueno, Tobías, ¿cómo te llegó esta invitación a ver a Nacional el Parque Central? La verdad, yo vine a ver un amigo, Gastón González. Un amigo íntimo que tengo, de unos encuentros que tuvimos en unos viajes. Y nada, vine a visitarlo y de paso a conocer todo lo que es Nacional, lo que es el Parque Central. Y nada, muy contento de que me hayan invitado, que me hayan recibido así, que me hayan dado la camiseta. Bueno, dijiste que sos bostero, nosotros ahora tenemos que jugar con River por la Copa, no sé si nos querés decir algo. Me asesinan allá. Pero nada, nada, todo el éxito nacional, no solo por la gran institución que es y todo lo que representa a nivel latinoamericano, sino que por cómo me trató acá y muy agradecido con ustedes, en serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!